¡Dale papo! 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 ¡ ¡Gracias! 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 No se da cuenta, pero no la vida es en la mitad. Pero no se suba, no se despliega. Ya se cuenta que, si no ha terminado. No se da cuenta, pero no la vida es en la mitad. No se da cuenta, pero no se da cuenta, pero no la vida es en la mitad. No se da cuenta, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta. No se da cuenta, pero no se da cuenta, pero no la vida es en la mitad. No se da cuenta, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta. No se da cuenta, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta. y tenemos un cantante en el grupo ¡Bajo! 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 ¡Gracias! 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 Cansamos de tanto esperar Será que pasa el tiempo para hacer lo que siento Será que nunca siento y sigo lo que pienso Pero solo hace tiempo Cansamos de tanto esperar Yo me dijeron que los días no podían dudar Como los que no creyeran Que los días no vivieron pasar Fueron los días, fueron las noches Que los días no podían dudar Pero solo hace tiempo Cansamos de tanto esperar Será que pasa el tiempo para hacer lo que siento Será que nunca siento y sigo lo que pienso Pero solo hace tiempo Cansamos de tanto esperar Que los días no esperaba Cansamos de tanto esperar Cansamos de tanto esperar Cansamos de tanto esperar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Será que falta tiempo para cerrar el viento? ¿Será que nunca viento adivino lo que siento? Pero todo hace tiempo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 No importa una cosa así, ya rándonos en otro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!